Chalala, 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 movete, movete chiquita, movete, sacate, sacate esa timidez, cuídate, que estoy hecho un demonio, nadie me para esta vez, subite, subite chiquita, subite, subite, subite a mi ritmo feroz, cuídate, que estoy hecho un demonio, y las culpables o vos, llevo, si, si señor, el ritmo en la piel, no puede ser, bailando soy, que dicen que soy, el rey de la noche, Dudo, si, si señor, llegar a querer, a otra mujer, así que hoy, te pido que hoy, no me hagas reproche Llevo, si, si señor, el ritmo en la piel, no puede ser, bailando soy, que dicen que soy, el rey de la noche, Dudo, si, si señor, llegar a querer, a otra mujer, así que hoy, te pido que hoy, no me hagas reproche Hoy te juro que me animo, a decirte la verdad, hace mucho que te quiero, y esta noche lo sabrá, Hoy será una noche excepcional, iremos juntos a bailar, será una noche excepcional, podré decirte que te quiero, te quiero, te quiero Hoy, hoy vuelvo a salir con vos, venceré mi timidez, hoy podré decirte todo, lo que nunca me animé Hoy, hoy será una noche excepcional, hoy será una noche excepcional, podré decirte que te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Quiero gritar que te quiero, que me desespero, por ir a besarte, por ir a cantarte, todas mis canciones que hablan de amor Amor, 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 quiero tenerte a mi lado, correr por el campo, no importa el rocío, vivir un irilio, saber que me quieres, lo mismo que yo Amor, 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 pero yo sé que en un lugar, el corazón tendrás, tendrás, recuerdo de aquel, aquel, amor, 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 amor La, 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 la... Amor, 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 pero yo sé que en un lugar, El corazón tendrás, tendrás recuerdo de aquel, aquel amor, 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 amor. Noche en la ciudad, sábado, gente que viene y que va, sábado. Tengo un billete de mil, sábado, chicas para salir, no, no me puedo quejar, sábado. Lleve a mi chica a bailar, sábado, pero la marra acabó, sábado, cuando la cuenta llegó. Y otra vez en la vía, tirado en la silla de un viejo café. Qué suerte la mía, de nuevo en la vía, la noche y el día, y yo sin dormir. Noche en la ciudad, sábado, gente que viene y que va, sábado. Tengo un billete de mil, sábado, chicas para salir, no, no me puedo quejar, sábado. Lleve a mi chica a bailar, sábado, cuando la marra acabó, sábado. Cuando la cuenta llegó, y otra vez en la vía, tirado en la silla de un viejo café. Qué suerte la mía, de nuevo en la vía, la noche y el día, y yo sin dormir. Las olas y el viento, y el frío del mar, y el frío de tu alma, me hace tiritar. El viento y la arena, no me dejan ver, parece una ola, no te a romper. Tiritando, caminando por la playa, veo la espuma de tu amor desvanecer. Y es por eso que he jurado no amarte, hasta tanto me devuelvas tu querer. Las olas y el viento, y el frío del mar, y el frío de tu alma, me hace tiritar. El viento y la arena, no me dejan ver, eres una ola, muy pronto a romper. Tiritando, caminando por la playa, veo la espuma de tu amor desvanecer. Y es por eso que he jurado no amarte, hasta tanto me devuelvas tu querer. No, no remes contra la corriente, porque siempre en un lugar estarás. No cambiarás el curso de las aguas, ni cambiará mi modo de pensar. No te gusta el baile, y a mí me enloquece, que yo tome whisky, me parece mal. Te lleva a la contra, tanto que hasta tengo que pedir permiso, si quiero fumar. No, no remes contra la corriente, por más que trate no me cambiarás. No lo lograron mis padres en años, mira mi hijita conmigo no va. Fumando un cucho estaba apoyado en aquel buzón, paró un Roll Royce y una voz muy dulce me pidió fuego. Era una rubia de veinte años de ojos azules, Y al poco rato de conversarla me la gané Juan Camelo no mientas más, con tus mentiras ya no engañas Juan Camelo no mientas más, pues de la barra te van a echar Juan Camelo no mientas más, con tus mentiras ya no engañas Juan Camelo no mientas más, pues de la barra te van a echar Vagando por las calles, mirando la gente pasar La gente pasar, y el extraño de pelo largo, sin preocupaciones va Hay fuego en su mirada, y un poco de insatisfacción De insatisfacción, por una mujer que siempre quiso y nunca pudo amar Jamás, jamás Inútiles que traten de entender, o interpretar quizás, sus actos Él es un rey extraño El rey del pelo largo Hay fuego en su mirada, y un poco de insatisfacción De insatisfacción, por una mujer que siempre quiso y nunca pudo amar Jamás, jamás Jamás, jamás Jamás Inútiles que traten de entender, o interpretar quizás, sus actos Él es un rey extraño, el rey del pelo largo Jamás 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 Yo soy celoso porque tengo un solo corazón Si no lo cuido bien, se me puede romper Por eso siempre que me mientes me pregunto yo ¿Será que la me amor? O tal vez no Qué lindo es verte así, siempre juntito a mí Y no pensar jamás con quién o en dónde estar Si no te tengo aquí, no dejo de sufrir Es un tormentor ser celoso así Pa-pa-pa-pa ¡Sala, la, 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 la! Ven y baila, quiero ver tu cuerpo sensacional Ven y baila, sacudí, te quiero desesperar Ven y baila, que está la felicidad Ya verás, ya verás, que esta noche me amarás Vos me amarás, esta noche sé que vos me amarás Me besarás, como nadie te ha besado jamás Y sentirás, que está la felicidad Ya verás, ya verás, que esta noche me amarás Se mete, se mete, cuida que se mete Se mete, se mete, tu amor en mi mente Se mete, se mete, no me importarás Si tengo otro amor, ¿para qué quiero más? Se mete, se mete, cuida que se mete Se mete, se mete, tu amor en mi mente Se mete, se mete, no me importarás Si tengo otro amor, ¿para qué quiero más? Se mete, se mete, se mete, se mete Se mete, se mete, se mete Se mete, se mete, se mete, se mete ¿Qué pasa, nena? Que cuando estamos con gente me miras indiferente No sé por qué Que si te invito a bailar todos los días No venís con alegría No sé por qué Decime, nena, como que me llamo Paco Que si esto lo aclaramos Me enojaré Decime, nena, entonces, nena, ¿para qué me querés? Decime, nena, entonces, ¿para qué me querés? Te quiero Paco Uy Al amanecer Te quiero Paco Uy Al atardecer Te quiero Paco Uy Al anochecer A toda hora quiero darte mi querer Te quiero Paco Paco, Paco Al amanecer Te quiero Paco Uy Al atardecer Te quiero Paco Paco Uy Al anochecer A toda hora quiero darte mi querer Dejala parada Dejala parada Si ella no quiere, no quiere bailar Dejala parada Dejala parada Que por ser tan mala la va a pasar mal Dejala parada Dejala parada Por cabeza dura Dejala nomás Dejala parada Dejala parada Si ella no quiere Si ella no quiere, no quiere bailar Sabes que te estoy soñando Que te estoy soñando Que te estoy soñando Sabes que te estoy soñando Que te estoy soñando Que te estoy amando Lo pasado está borrado Todo ha terminado Todo ha terminado Pero quedará en mi mente Los momentos dulces de los dos pasados Pero yo sé Que una vez me encontrarás Y de mí te acordarás Cosas que no volverán Pero yo sé Que una vez me encontrarás Y de mí te acordarás Y me mirarás pasar Y de mí te acordarás Ya era un vidrio mojado Me pedí tu nombre sin darme cuenta Y mis ojos me daron igual Que se vieron pensando en ella Los cuadros no tienen colores Las rosas no parecen flores No hay pájaros en la mañana Nada es igual Nada es igual Nada es igual Nada Sobre un vidrio mojado Me pedí tu nombre sin darme cuenta Y mis ojos me daron igual Desde el vidrio pensando en ella Y de mí te acordarás Hoy cuando desperté gustaba El sol que entraba en mi ventana Tras una nube se ocultaba Nada es igual Nada es igual Un mundo yo te demostrar Donde el color te alumbrará Y ya en el aire Y ya en el aire y soles negros Si hay amor respirará Caballos verdes Calo para Y ya en el aire y soles negros Calo para La 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 Caballos verdes Calo para Me llevará A desahogar Me han contado que Blas Se está preparando casa Una fiesta Seguirás esta noche Y que podemos ver Nos tu y yo Estaremos bailando Hasta que salga el sol Que felices seremos Hablando solo de nuestro amor Que felices seremos Hablando solo de nuestro amor En la fiesta de Blas En la fiesta de Blas Todo el mundo salía Con unas cuantas copas de más En la fiesta de Blas En la fiesta de Blas Todo el mundo salía Con unas cuantas copas de más Tengo a la medianoche Como testigo de nuestra cita Más bonita Más bonita que nunca Más bonita que nunca Entre la gente vendrás a mí Te diré que te quiero Y al brindar con champán Nos daremos un beso Posellando nuestra felicidad En la fiesta de Blas En la fiesta de Blas Todo el mundo salía Con unas cuantas copas de más En la fiesta de Blas En la fiesta de Blas Todo el mundo salía Con unas cuantas copas de más Más bonita que nunca Más bonita que nunca Volar Volar Y volar Hace Más de una semana Que estoy en mi vida Sin poder volar Yo estoy con mi compañera Hace una semana Sin poder volar Sin poder volar Una idea La idea de irme al lugar Que yo más quiera Me falta Cuando mi balsa Te conocí Te conocí y desde entonces No he podido Hablar contigo Hablar contigo Hablar contigo La 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 Toda la vida, toda la vida, si tú supieras que tu amor me está matando, dime hasta cuándo, dime hasta cuándo, carita dulce y ojos tristes, me miraste, me dijiste, todo puede ser, todo puede ser. La, 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 la. Abrazarte muñequita mía, abrazarte necesito oír Y sentir tus labios en los míos, aunque me digas adiós Abrazarte muñequita mía, abrazarte necesito oír Pues mañana cuando esté muy lejos, no tendré ya tu calor Pequeña muñeca, juguete eras vos Ahora me dejas, soy un juguete de tu amor Contame, contame, para vos que es el amor Y dame cariño, yo te entrego mi canción Abrazarte muñequita mía, abrazarte necesito oír Y sentir tus labios en los míos, aunque me digas adiós En mi país el cielo brilla más azul Las pibas más lindas son de mi país La gente es buena y se comprende mucho más Se labura y se vive en paz En mi país se toma mate y se come a saufir de semana Prepárate para milón y araquinación El tango que triunfó en París Hay una guitarra en cada corazón Allá en el norte, una samba escucharás Todo es el sabor de mi país En mi país se toma mate y se come a saufir de semana Prepárate para milón y araquinación El tango que triunfó en París No hay mejor país que mi país Era una noche de primavera Y yo tirado en la catrera Fumé mil puchos mientras pensaba Que estar haciendo mi peor es nada ¿Qué voy a hacer si ella es así? Con una jipi yo me metí Nunca viví nada igual Yo en mi casa y ella en el bar Sale de noche y vuelve de día Dice que estudia filosofía Yo mientras tanto toco la viola Y pongo discos en la vitrola ¿Qué voy a hacer si ella es así? Con una jipi yo me metí Nunca viví nada igual Yo en mi casa y ella en el bar Yo en mi casa y ella en el bar Domingo por la tarde sin saber Si llamar a tu casa como ayer La tarde nos invita a caminar Iremos por la valle que más da Y en un cine cualquiera al fin entrar No importa la película que den Es solo un buen motivo para estar Domingo por la tarde junto a vos Tarde de domingo en Buenos Aires Ay qué lindo encontrarte Descubriendo la ciudad Quiero que me tomes de la mano Que camines a mi lado Que me cuentes tu verdad Tarde de domingo en Buenos Aires Tarde de domingo junto a ti Domingo por la tarde sin saber Si llamar a tu casa como ayer La tarde nos invita a caminar Iremos por la valle que más da Iremos por la valle que más da Tarde de domingo en Buenos Aires Tarde de domingo en Buenos Aires Tarde de domingo en Buenos Aires Ay qué lindo encontrarte Descubriendo la ciudad Quiero que me cuentes tu verdad Quiero que me tomes de la mano Que camines a mi lado Que me cuentes tu verdad Tarde de domingo en Buenos Aires Tarde de domingo junto a ti Me parece verte en mi memoria como ayer Cuando aprendías en mis brazos a querer La mirada triste Tu sonrisa tierna Y esa tu manera De dejarte amar Cuando caminabas A mi lado muy feliz En mi te apoyabas Y me amabas sin pensar Un día partiste Nunca supe nada A pesar del tiempo En mi estás La 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 Arats la, la, la la, 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 la la, 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 la la, 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 la vos, dos en el barco en alta mar shalalala vos, vos a mi tranquilado sentirás que te acaricia el tiempo, súbete a mi barco vida mía, súbete, súbete a mi barco que me voy, súbete, súbete a ti, quiero vivir un día de sol muy junto a ti dos, dos que se quieren de verdad, ya la 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 dos, vos a mi lado sentirás, quieres venir conmigo ya, súbete a mi barco vida mía, súbete, súbete a mi barco que me voy, súbete, súbete a ti quiero vivir un día de sol muy junto a ti de mi barco que me voy, súbete a mi barco que me voy, súbete a mi barco que me voy, súbete a ti